Ya no me quiere porque dice que ando de cabrón No hagas caso a lo que dice, escucha al corazón Esas cositas que te cuentan son puras mentiras Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida Ya no me quiere porque dice que ando de cabrón No hagas caso a lo que dice, escucha al corazón Esas cositas que te cuentan son puras mentiras Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida Ya no me quiere y dice que me va a dejar Que le contaron por allí que me he portado mal Que me miraron por las barras con unas muñecas Fumando cosas y tomándome unas cervezas Tú no les creas, los mitotes vuelan con el viento No le des vueltas al asunto, estás perdiendo el tiempo Tú eres mi reina y tu cuerpo es mi instrumento Y yo lo toco, yo sé mami que te provoco Me vuelves loco, tu amor es muy contagioso No me arrepiento del pasado, mírame a los ojos Tomando alcohol solo pensando si me va a dejar Si me abandona pues ni modo tenía que pasar Me mando a ver gancitos, no la puedo olvidar Ya andando entrado en el ambiente comienzo a pensar En esa cara bella, ese lindo lunar Que en chingaos dijo que los hombres no deben llorar Ya no me quiere porque dice que ando de cabrón No hagas caso a lo que dice, escucha al corazón Esas cositas que te cuentan son puras mentiras Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida Soy un cabrón, sin vergüenza es lo que ella dice Me mando mil mensajes acusándome de chismes Me abuso de eso, me abuso de aquello Me abuso de unas cosas que yo no recuerdo Yo le respondo, ven aquí quiero besar tu cuello Morder tus labios lentamente, explorar tu cuerpo Olvídate ya del pasado y todos esos cuentos No quieren vernos juntos, no quieren vernos contentos Dame la mano, vámonos juntos al paraíso Bajo las palmas en la arena, tomándome un pisto Con tu belleza a mi lado, tus labios de fresa Dices que ya no me quieres, pero si te interesa Agarro el vuelo en la mañana, vámonos princesa Tú no lo entiendes, te llevo en la mente Esas caricias extraño de repente Ya no me quieres porque dice que ando de cabrón No hagas caso a lo que dicen, escucha al corazón Esas cositas que te cuentan son puras mentiras Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida Ya no me quieres porque dice que ando de cabrón No hagas caso a lo que dicen, escucha al corazón Esas cositas que te cuentan son puras mentiras Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida Dame tu mano, ven aquí tú eres mi consentida